Necesario Como brisa que llega en verano y eleva tu alma Como el beso que llevas guardado en el corazón Es un milagro nuestro amor, tan esperado nuestro amor Como un relámpago en el cielo que ilumina el corazón Es un milagro nuestro amor, como una ala que llegó Trayendo el agua hasta el desierto, un milagro es nuestro amor Voy redando tus praderas, tu novena Luna soy Será tuya la feta y semilla que habita en mi vientre Será cierto el sueño que tanto buscamos los dos Es un milagro nuestro amor, tan esperado nuestro amor Como un relámpago en el cielo que ilumina el corazón Es un milagro nuestro amor, como una ala que llegó Trayendo el agua hasta el desierto, un milagro es nuestro amor Y no importa lo duro que sea el camino que hemos de seguir Amor mío yo siempre estaré junto a ti Es un milagro es nuestro amor, tan esperado nuestro amor Como un relámpago en el cielo que ilumina el corazón Es un milagro en el cielo que ilumina el corazón Es un milagro nuestro amor, como una ala que llegó Trayendo el agua hasta el desierto, un milagro es nuestro amor Trayendo el agua hasta el desierto, un milagro es nuestro amor Trayendo el agua hasta el desierto, un milagro es nuestro amor